Desde el año 2014 es profesor en la División de Estudio de Postgrado en Derecho en el Centro de Investigaciones Jurídico-Políticas de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Dentro de las líneas de investigación está la historia política y militar en México en la segunda mitad del siglo XIX. Recuerden a todos aquellos que nos ven a través de nuestras plataformas, tanto de Facebook como de YouTube, que al final pueden realizar sus preguntas a través de los comentarios en estas distintas plataformas. Maestro, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Antes que nada quiero agradecer a la Academia Mexicana de la Historia, al Seminario de Historia Militar y Naval, por la invitación que me hicieron para participar en este interesante ciclo de conferencias sobre 200 años de guerra y violencia en México. Ya los colegas que me han antecedido sin duda han abordado y han explicado cómo la guerra y la violencia han sido inherentes en el proceso de la historia de México. Y como bien lo habló en su momento Gustavo Helguera, esta violencia va a iniciar aquella madrugada del 16 de septiembre de 1810 con el grito o el movimiento armado que encabezó don Miguel Hidalgo. Esta guerra, esta violencia, estaría presente a lo largo del siglo XIX. Yo creo que con la participación de mis demás amigos ha quedado claro, hasta la durmada urbina la semana pasada, que dio todo un panorama general de cómo fue esta violencia en la primera mitad del siglo XIX. Con ellos vimos distintos escenarios, distintos contextos, y en todos ellos siempre presenta la relación guerra y violencia. Me corresponde en este caso hablar sobre la guerra de reforma, este conflicto civil que fue el más largo y el más violento que experimentó México hasta este momento desde que había nacido a la vida independiente. Al título de mi participación, yo creo que es bastante interesante y lo recordaremos. La paz no se conquista por medio de razón, sino por medio de la sangre y de la guerra. La violencia como imperativo de legitimidad durante la contienda civil de reforma 1858-1861. En esta charla lo que pretendo es distinguir por qué los gobiernos que se asumieron como legítimos, es decir, el gobierno que manó del plan de Tacubaya y el gobierno constitucional, en muchos casos permitieron esta violencia y en otros casos la fomentaron. Las van a aprobar, en muchos casos también van a felicitar a los militares que la acometen. En otras palabras, es de mi interés ver cómo la violencia se va a convertir en un imperativo, en una necesidad de estos gobiernos para acabar con el enemigo y así tratar de legitimarse y establecerse a ciencia cierta aquí en la Ciudad de México. Dicho lo anterior, me quiero permitir iniciar mi plática con una frase del general estadounidense, William T. Sherman, que dice, Palabras rudas, pero yo creo que son más que ciertas y aplican muy bien para el contexto mexicano de la guerra civil de reforma. La República Mexicana, como todos sabemos, inició el año de 1858 envuelto en un ambiente de incertidumbre política, todo ello derivado del movimiento político y militar que había estallado en la Ciudad de México el 17 de diciembre anterior, es decir, el golpe de Estado de Ignacio Comón Ford. A pesar de este golpe, de lo sorpresivo, pero a la vez esperado que fue, no se dieron encuentros armados en un primer momento. La paz en la Ciudad de México, en el país, se va a contener. No va a haber enfrentamientos armados. Sin embargo, esta paz endeble que va a durar cerca de un mes aproximadamente, se va a interrumpir la mañana del 11 de enero de 1858. ¿Qué pasa esa mañana del 11 de enero de 1858? Que el general José de la Parra, al frente de las brigadas de Tacubaya y de México, se va a pronunciar en la Ciudadela. Va a reformar el plan de Tacubaya original en su artículo 2, es decir, va a desconocer al presidente Ignacio Comón Ford y en su lugar va a nombrar como jefe del ejército regenerador al general Félix Zuloaga. Esta situación va a cambiar por completo el panorama. Los enfrentamientos armados que se habían postergado a partir del plan de Tacubaya del 17 de diciembre, van a terminar. El primer escenario de violencia que va a tener la guerra de reforma va a ser la propia Ciudad de México, que es el centro de esta agitación política. Aquí los enfrentamientos van a estallar alrededor del 11 de enero, entre el 11 y el 15 de enero aproximadamente. En un primer momento van a ser contenidos, pero va a llegar un determinado momento en que ya no se pueden detener más. Estos van a explotar más el 15 de enero. Para darnos una idea más o menos de la violencia que imperó en la Ciudad de México en estos días, por ejemplo, la prensa calculó en 300 el número de civiles muertos en estos días de combate. Es una cifra que en realidad nos parece un tanto elevado, un tanto exagerado por parte de la prensa, que tomamos en cuenta que durante todos estos días se dieron varias treguas y varias ceses al fuego entre los pronunciados por Félix Zuluaga y el gobierno todavía de Ignacio Comunfort. Sin duda, un acercamiento más creíble de los muertos, de las bajas, de lo que pasó en la Ciudad de México, nos los dio el Ayuntamiento de la Capital en un informe que rindió el 18 de enero, en el que menciona que para este momento únicamente habían muerto cerca de 18 personas y habían sido heridos cerca de 40, de los cuales señaló, y aquí cito, en su mayoría eran ciudadanos pacíficos y honrados y no pocas infelices mujeres. Las mujeres van a jugar un papel importante, ¿por qué razón? Van a morir muchas de ellas efectivamente, porque para hacer cualquier compra, asomarse, para ver qué está pasando, van a ser las encargadas, los hombres, sus maridos, hijos, no salen, ¿por qué razón? Porque tienen miedo de ser cogidos de leva en este momento. Entonces también podemos entender por qué tantas mujeres van a fallecer en estos días. Ahora bien, después de 10 días de combate, el 21 de enero, Ignacio Comónfort, solo, sin recursos económicos, sin el apoyo de sus principales colaboradores, va a abandonar la Ciudad de México. Horas después, los pronunciados con Félix Zuluaga a la cabeza van a asirse de Palacio Nacional, con lo que de manera simbólica van a consolidar su triunfo. Hasta ahí, en realidad, todo parecía marchar paz, todo parecía marchar bien para Félix Zuluaga, para el grupo conservador, parecía que la guerra pronto terminaría. La Circe de la Ciudad de México representó para Félix Zuluaga y para el partido conservador un sinfín de ventajas. Una de ellas, una que a mí es pretendente resaltar, es que recibió el reconocimiento diplomático de todas las potencias europeas y algunas americanas que se callaban en la Ciudad de México. Esto es importante porque, recordemos, desde que México nace a la vida independiente y las naciones europeas van a darle su reconocimiento al gobierno que se encuentra establecido en la ciudad. No importa si este sustituto interino, provisional, si llegó a través de una revolución, de una sonada, de una sublevación, como era el caso de Zuluaga. Siempre y cuando estuvieran en la Ciudad de México, era ya cuestión suficiente para obtener este reconocimiento. Así pues, lo va a reconocer Estados Unidos, lo va a reconocer Francia, Gran Bretaña, los ducados de Alemania, Prusia, Ecuador y Guatemala. En este punto es importante mencionar que en este periodo convulso de 1824 a 1857, hubo un sinfín de gobiernos. Yo creo que eso a lo mejor quedó de manifiesto en las participaciones pasadas. Un gobierno tiraba a otro y muchas veces duraban días, semanas, meses. En realidad, ningún presidente, salvo Guadalupe Victoria, creo, logró acabar su mandato provisional. Sin embargo, en enero de 1858 se presentó una disyuntiva muy grande, una que tampoco había afrontado México desde que nació a la vida independiente. ¿Y cuál fue esta? Que por primera vez había dos gobiernos que se asumían como legítimos. El conservador, al amparo del plan de Tacubaya y con Félix Zuluaga a la cabeza, y el constitucional, que al amparo de la Constitución Federal de 1857 y con Benito Juárez también se asumió como legítimo. Ambos gobiernos van a preparar pronto a sus ejércitos para tratar de defender sus administraciones, tratar de derrotar al enemigo. Y es ahí donde yo considero que la cosa se posee interesante. La violencia se va a recrudecer en el país. Digo recrudecer y no iniciar porque como hemos visto en este ciclo de conferencias, siempre estuvo presente a lo largo de todo el siglo XIX. Ya mencionamos que el gobierno conservador va a permanecer durante los tres años de la guerra en la Ciudad de México. El constitucional, durante los primeros cuatro meses del conflicto, va a permanecer itinerante. Guanajuato, Guadalajara van a ocupar temporalmente la sede y se va a establecer en el puerto de Veracruz hasta mayo de 1858 y ahí habría de permanecer hasta diciembre de 1860 al término de la guerra de reforma. La historiografía que aborda la guerra de reforma ha señalado que en los primeros meses de la guerra parecieron favorecer al gobierno conservador y en lo cual tiene razón varios fueron los factores por lo que se ha dicho esto. En primer lugar, es que Félix Zuluaga, el gobierno conservador, tenía un ejército un poco mejor preparado, tenía generales en su mayoría egresados del colegio militar, lo que le permitió en su momento asirse de las principales ciudades del interior, principalmente del centro y de occidente. Estos triunfos son un tanto engañosos porque la ciudad fueron tomadas no a sangre y fuego, no con batalla, fueron entradas pacíficas porque no había quien las defendiera y debemos tomar en cuenta que para estos meses los primeros el ejército liberal apenas estaba en construcción. La segunda, razón que le hizo creer a Félix Zuluaga que su gobierno pronto triunfaría, fue que comenzó a recibir el apoyo, las actas de adhesión de distintas autoridades políticas, militares, civiles del interior del país. Las recibió efectivamente no porque aquellos estuvieran convencidos de este gobierno que recién se estableció en la Ciudad de México, sino por el temor a represalias. ¿Por qué razón? Porque Zuluaga cuando solicita estas actas de adhesión les dice y aquellas personas, aquellos gobiernos que se rehúsen a mandarme el acta de adhesión a mi gobierno serán destituidos de los cargos puestos que actualmente ocupen. Entonces sí, están las actas pero son engañosas y no debemos olvidar que muchas de estas actas también van a ser o se van a dictar de manera presionada siempre con el comandante militar de la región de la división territorial muchas veces con pistola en mano. como que voluntarias, voluntarias tampoco fueron estas actas. Un momentito. Bien. Estas cuestiones, un ejército mejor preparado con mayor oficialidad y los triunfos que ha obtenido en el interior hicieron creer a Félix Zuluaga que la victoria sería rápida. Así lo va a hacer el saber a varios de sus correligionarios. Por ejemplo, aquí en la diapositiva que tenemos al fondo hay una carta en donde le menciona Mariano Monet. Parece que la providencia dirige y proveye mi marcha decidiendo mi buena intención. Ni lo del interior ni las pequeñas resistencias de otros puntos son temibles y pronto juzgo que venceremos tal vez sin derramamiento de sangre. Sin duda se mostraba bastante positivo Félix Zuluaga más el sonorense no se imaginaba que lo más encarnizado de la lucha estaba por llegar. Esta situación sí fue bien percibida por un periódico de la época por el periódico de la sociedad que en su momento mencionó también lo que aparece aquí en la diapositiva que estamos viendo que es parte de donde retomo el título de mi ponencia El corazón más vigoroso y de mayor temple se acongoja ante esta verdad desgarradora La paz no se conquista entre nosotros por medio de la razón sino por medio de la sangre y de la guerra Oímos hablar de revoluciones palabra temible cuya moderada acepción nos hace estremecer de espanto y oímos hablar de y hablamos de victorias de triunfos que significan la victoria el triunfo del hermano vencedor sobre el hermano vencido o muerto en la contienda civil Esto sin duda estas palabras que está diciendo la sociedad sus editores sin duda están vacinando el escenario de violencia que viviría la ciudad no la ciudad de México no el país entero durante los próximos los próximos tres años en este punto es mencionar que la violencia muchas veces no pudo ser contenida y ahorita veremos las causas y el hecho de ser contenida insisto muchas veces va a ser fomentada por los mismos por los mismos gobiernos beligerantes un factor que va a determinar esta violencia en una primera etapa es que como mencionó el doctor Conrado Hernández centros ejércitos el liberal y el conservador incorporaron en sus filas a gente que no tenía ninguna disciplina militar lo que podemos entender evidentemente porque mucha de esta fue cogida de leva y además podría haber artesanos ciudadanos honrados pero recordemos que muchas veces al ejército a las tropas incorporaban algunos prisioneros y algunos vagabundos algunos vagos de las calles de las principales ciudades que ninguna disciplina tenían y mucho menos al momento de un contexto de guerra esta situación hace entendible también por qué razón durante las campañas y cuando ocupaban alguna población por lo general nunca recibían nunca obedecían órdenes de sus superiores esta violencia que van a ejercer los ejércitos la tropa baja sin duda va a tener un impacto muy grande este o uno de ellos va a ser que la población va a dejar de apoyar ambos bandos porque no puede servir a dos amos cuando llegan los liberales saquean la población cometen ciertas atrocidades cuando llegan los conservadores se vengan diciendo que ayudaron a los liberales es un círculo vicioso y finalmente la población siempre va a ser la más afectada bien la violencia y los abusos en contra de la población lo cometieron tanto las fuerzas liberales como conservadoras de repente pueden decir no es que los conservadores eran unos malditos unos desgraciados hacían esto y esto sí pero también lo mismo van a hacer los liberales ambos ejércitos se van a acusar mutuamente de ser el azote de las poblaciones de cometer crímenes horrendos y atentados inauditos el contexto civil efectivamente la guerra se prestó para que las tropas regulares las guerrillas bandidos cometían todas clases de abuso cuando entraban a las poblaciones esto no es nada nuevo no se está descubriendo el agua tibia si vemos o analizamos las participaciones de mis colegas anteriores veremos que esto es un proceso que se repite en todos los contextos de guerra entre los principales delitos o crímenes que cometían las tropas al ingresar a una población podemos mencionar los siguientes robos incendios saqueos ya de poblaciones y haciendas caballos armas alimentos había levas las levas también las van a cometer ambos ejércitos yo que he trabajado un poquito más el caso de la Ciudad de México en este contexto vimos cómo van a ser unas pugnas impresionantes entre las autoridades militares y principalmente el ayuntamiento que se queja de que se están llevando a las tropas al artesano a la gente que trae los insumos a la Ciudad de México esta cuestión va a tener un impacto muy importante ¿por qué? porque muchos indígenas de las regiones muchos comerciantes ya no quieren venir a la Ciudad de México por temor a ser cogidos de levas tenemos secuestros principalmente de sacerdotes y comerciantes saben a quién secuestrar saben quién tiene los recursos económicos para poder pagar su rescate hay torturas físicas mutilaciones corporales ya veremos dos casos más adelante ejecuciones asesinatos ya fuera con orca arma blanca y fusilamientos préstamos forzosos o coperas o te damos cuello saqueos y profanaciones de templos y violaciones ¿no? en fin es un caos es un caos lo que va a vivir la población ella va a ser la más afectada sin duda por la violencia de la guerra en la prensa la prensa de la época va a jugar un papel fundamental en esta guerra va a jugar su propia guerra su guerra propagandística en donde en todo momento va a tratar de difamar al partido al bando contrario les van a decir ladrones latrofaxiosos bandidos van a hacer unas acusaciones mutuas de los delitos que se han que se han presentado en estas en estas campañas militares eso sí si su bando cometía alguna violación algún robo un saqueo van a guardar silencio no lo van a hacer público evidentemente y podemos entender por qué sería desprestigiar al subpartido en ese en ese momento no bien aquí por ejemplo tenemos unos unos ejemplos de lo que menciona la prensa de algunos crímenes que comité la tropa muchos de estos testimonios han sido tomados de de memorias de algunos oficiales que participaron en la contienda un comerciante de nombre Camilo Pérez después de ser robado por los liberales le cortaron las orejas lo mismo pasó en Actopan en donde después de ser tomada la población todos los prisioneros fueron mutilados un oficial de apellido batalla le arrancó la lengua a una mujer pero no solo eso en presencia de esta mató a su pequeña hija por cito haberse quejado de sus depredaciones en el pueblo de Chalchicomula un oficial se llevó a cuerda todos los que había en el tianguis prácticamente para incorporarlos al ejército en Altamira un oficial de apellido Garza solicitó tres garrafones de ácido sulfúrico para castigar a sus rebeldes enemigos en el Estado de México en el entonces Estado de México en los pueblos de Jonacatepec y Puente de Ixtla los liberales se llevaron a las mujeres que hallaron de su agrado para entretener y satisfacer a su tropa la intimidación también va a ser otro método muy recurrente en esta época por ejemplo en el pueblo de Israel de Catorce el jefe militar hizo levantar una horca en el centro de la plaza y amenazó con arcar a aquellos vecinos principalmente propietarios que no quisieran contribuir económicamente a su causa en Tepic un militar liberal deshonró a una mujer a la que martirizó para posteriormente cortarle los senos en Celaya se ordenó que varios eclesiásticos fueran hechos prisioneros y se exigió a la población unos miles de pesos para su rescate entonces la violencia como vemos hay de todo de tutti frutti como bote de tamales prácticamente chile mole y de manteca podemos encontrar de todo todo tipo de abusos todos cruentos insisto todas estas violencias se ha de repetir a lo largo y ancho del país a lo largo de los tres años de la guerra se van a acometir en algo común para la población común que no quiere o no significa que estuviera que acostumbrarse o que se acostumbró a esto durante los tres años del conflicto ahora bien la guerra durante los primeros meses va a tener hasta cierto punto un poco de ética no va a haber tantos asesinatos ya en otro nivel de las tropas sin embargo un acontecimiento que va a cambiar el transcurso de la conflagración y que de alguna manera ocasionó que se recudecía la violencia ocurrió el 27 de abril de 1858 pero que paseó ese día y porque él cambió el transcurso de la guerra ese día el general liberal fronterizo Juan Suazua tomó la ciudad de Zacatecas en aquella acción sus principales jefes se rindieron logró tomar presos a todos sus oficiales y no solo eso también tomó logró tomar presos prácticamente a toda la guarnición es decir cerca de 60 jefes y oficiales y 400 prisioneros el problema de Suazua es que mandó fusilar a los cinco principales jefes militares que defendieron Zacatecas al general Antonio Manero Antonio Landa Pedro Gallardo Agustín Drecci y Francisco Aduna fusilamientos que en este sentido no tenían ningún motivo de ser ya estaban rendidos el proceder de Suazua de alguna manera transgredió por así decirlo el pacto o norma no escrita de la época que consistía en no fusilar a los oficiales que cayeran prisioneros en manos del enemigo si es cierto en años anteriores se había fusilado algunos oficiales principalmente conservadores de sus reaccionarios entre 1856 y 1857 principalmente a los incorregibles a los que continuaban levantándose en armas pero se había perdonado a otros muchos Luis G. Osoyo Miguel Miramón Antonio Diario y Tamaris en fin un sinfín de personajes pero aquí la cosa va a cambiar y va a cambiar para mal para muchos autores lo acontecido en Zacatecas cambió la intensidad de la guerra con que hasta entonces se había vivido que había sido tranquilo y sin tanto derramamiento de sangre el fusilamiento de Landa y de Manero va a ocasionar una molestia muy grande entre el partido conservador porque se van a consternar diciendo ¿cómo es posible que este suazo haya fusilado a estos oficiales o a nosotros? hace menos de un mes tuvimos ciertas consideraciones con el ejército liberal después de derrotarlo en Salamanca después de las capitulaciones de Silau y de Guadalajara ¿cómo es posible que haya cometido estos atentados cuando nosotros perdonamos la vida a ciertos oficiales? pero en fin es la guerra y efectivamente fue tal el impacto de los asesinatos de Zacatecas que los principales jefes militares conservadores se molestaron van a hacer públicas sus molestias y van a decir de manera muy clara y también vaticinando lo que esperaba que los liberales habían dado el primer paso en el camino de la sangre y que les habían enseñado el modo en que debía de conducirse la guerra de ahora en adelante esas palabras son fuertes y ándenles ustedes mataron ahora se aguanta no va la nuestra y no caigan en nuestras manos porque van a correr con la misma con la misma suerte este parecer que van a decir los militares también va a ser compartido por algunas autoridades civiles algunas autoridades políticas del gobierno conservador que van a mandar una carta pública a los periódicos en la que van a decir que el gobierno de Zuluaga aquí cito había hecho cuantos esfuerzos han sido posibles para quitar a la guerra civil el carácter sangriento que se le ha dado si a partir de entonces lo conserva no será suya la responsabilidad bien decida con esto de alguna manera también como está muy de moda se estaban lavando las manos estos personajes para decir que se iban a que se iban a vengar que los liberales habían comenzado el derramamiento el derramamiento de sangre la presión y de la prensa y de los círculos políticos no se hizo esperar y van a demandar públicamente a Félix Zuluaga que tomara las medidas pertinentes las medidas necesarias para acabar y combatir con sus enemigos y por ejemplo aquí viene un fragmento de la prensa de lo que le están demandando a Félix Zuluaga preciso es que el gabinete estudie la situación y se resuelva a salvarla preciso es que comprenda la grave la terrible irresponsabilidad que pega sobre los hombres que se comprometen a ser custodios del orden público y de las garantías sociales y por exceso de generosidad permiten que se trastorne aquel y que éstas sean conculcadas y pisoteadas no tema el gobierno que le apellen tirano no tema que le tachen de cruel la verdadera tiranía la verdadera crueldad consistirán en ser clementes con los malvados sin que lo moviesen a hacer las justicias de las desdichas de los buenos en las manos del supremo gobierno está hoy salvar al país revistiéndose de energía o cruzar los brazos y dejar que se despeñen en el abismo aquí la fin de cita de la diapositiva es fuerte también lo que está diciendo la prensa es decir tiene que tomar las medidas necesarias para acabar con sus enemigos si bien los asesinatos de Tacovaya me estoy adelantando los asesinatos de Zacatecas van a ser condenados por los liberales no va a ser así por los conservadores no va a ser así por los liberales ¿por qué razón? la respuesta de los liberales va a ser muy muy variante van a tomar distintas posturas algunos liberales oficiales van a callar el silencio también es una postura política en este momento yo creo que van a callar conscientes efectivamente del impacto que va a tener lo que hizo Suaza conscientes de las represalias que pueden tomar sus enemigos otros van a aprobar los actos de Suazo como fue Santos de Goyado e incluso va a haber generales que lo van a felicitar el caso más sonado es el del gobernador y comandante militar de Nuevo León Santiago Vidaurri que lo va a felicitar públicamente y todavía se va a atrever a decir este personaje no bastan con cinco cabezas hacen falta 500 las cinco cabezas haciendo alusión a la de Manero Holanda Adrech y Gallardo y los personajes que acabamos de mencionar en este punto también es muy interesante ver que algunos liberales también el gobierno va a guardar silencio conscientes de la importancia que tenían las fuerzas fronterizas recordemos que eran la columna vertebral del ejército si algo les hacían si algo les decían corría en el peligro de que Vidaurri con el carácter tan disparejo que tenía se retirara de la lucha claro lo va a hacer más adelante pero en ese momento algunos van a callar y no le van a no le van a reclamar nada al personaje además Suazua era el brazo derecho de Santiago Vidaurri entonces ni modo que lo reprendiera públicamente al contrario mijo te felicito por lo que acabas de decir ya veremos no 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 veremos pero a Suazua ya no acabó el fin de la guerra y también murió de una manera bastante violenta el personaje la tormenta que desataron los acrímenes de Suazua fue grande a partir de entonces corrieron parejo por toda la república el fusilamiento de oficiales y jefes estos se van a convertir prácticamente en el blanco de las venganzas de ambos de ambos ejércitos en realidad la venganza o la violencia se recrudeció al poco tiempo ¿por qué? porque no había pasado ni un mes del asesinato de Zacatecas cuando los conservadores van a asesinar en Guadalajara al antiguo gobernador del estado don Ignacio Herrera y Cairo Herrera y Cairo es pertinente mencionar que no estaba sobre las armas tenía muchos años que se había retirado a la vida a la vida pública y de hecho fue sacado de su casa y va a ser asesinado en Agualulco esta situación de evidente venganza va a ser reprochada por Félix Zuluaga quien le va a exigir al general Francisco que Casanova que destituya del mando al comandante Manuel Piélago que fue uno de los principales orquestadores de este asesinato Francisco Casanova va a tirar de loco a Zuluaga no le va a hacer caso ni en ningún caso le va a hacer al personaje y no va a destituir a Piélago esto es importante también mencionarlo en el sentido de vemos el poco respeto o poca evidencia que tiene la figura de Félix Zuluaga para este momento Zuluaga es un personaje un militar medio gris y yo creo que con este desconocimiento de sus órdenes por parte de sus oficiales nos puede decir mucho ah miren por ejemplo esta es una una diapositiva que se me había olvidado pasar pero también dice mucho es algo de lo que está diciendo el diario oficial de ese momento los fusiló hablando de su asua contra todas las leyes de la guerra contra todas las costumbres establecidas en favor de la humanidad en los pueblos civilizados y cristianos o tal conducta de parte de quienes se titulan defensores de la constitución hace muy poco honor a su causa si la guerra civil se ensangrenta en méxico de quien será la culpa no de ser de otros que de los verdugos de los ilustres y desgraciados víctimas inmoladas en zacatecas esos fusilamientos son soldadas de su asua que sin sospecharlo siquiera había tu nuevo periodo enteramente nuevo a la guerra civil palabras más palabras palabras menos ahora bien bueno esto es una cita no la leo es sobre el asesinato de rey cairo que acabamos de mencionar las venganzas pues van a estar presentes este asesinato de rey cairo no va a quedar impune para los liberales ¿por qué razón? porque en octubre de 1858 una vez que Santos de Goyado ocupa la ciudad de Guadalajara Santos de Goyado recordemos que no no es tan sanguinario no es bien militar no es militar más bien se hace en la guerra tiene una capacidad de organización pero de táctica y estrategia el pobrecito no daba una no es sanguinario pero aquí durante la ocupación de Guadalajara si va a permitir que se ejecuten algunos de los oficiales que tuvieron que ver con la muerte de rey cairo va a centrar sus miradas en dos personajes Manuel Pielago que acabamos de mencionar y otro comandante de apellido Moncayo y ustedes pueden pensar bueno sí va a asesinar o se va a vengar de la muerte y va a ejecutar estos personajes quizá fusilándolos no tenía que dar un escarmiento don santos de goleado que va a ser que a Manuel Pielago hace que se le cuelgue en el balcón principal del palacio del obispado mientras que a Moncayo en la plaza pública en la plaza central de Guadalajara el mensaje era claro vean lo que le hicieron así pueden acabar ustedes en cabo de que apoyen o cometan un crimen en contra de nuestros hombres pero una decal por las que van de arena como se dice coloquialmente el 26 de diciembre de 1858 después de la batalla de San Joaquín en la que Miguel Miramón derrota de goleado varios son los personajes liberales que van a quedar en el campo de batalla que no pudieron escapar uno de ellos fue precisamente el secretario particular de Santos de Goyado que sin ser militar sin tener las armas en la mano pero por el simple hecho de servir a Santos de Goyado y a la causa liberal fue fusilado en el acto por Miguel Miramón en venganza y represalia por los asesinatos de Pielago y de Moncayo apenas dos meses antes sobre el caso de venganza citaré dos casos más así para cerrar esto y abordar otro tema uno de ellos va a ser el de el cura Francisco Ortega quien va a ser hecho prisionero en abril de 1859 y fusilado en el pueblo de Cozocomatepec por el general Pedro Ampodia ¿por qué matar al cura Ortega? recordemos que él en diciembre de 1855 se levantó en armas contra el gobierno que había emanado del plan de Ayutla al grito de la religión y fueros al cura se la tenían guardadito y se pudo esconder cuatro años pero después de esos cuatro tiempos fue fusilado en el acto sin seguirse un juicio siquiera la otra venganza de los liberales va a ser en contra del general o coronel Antonio Daza y Arguelles Daza y Arguelles veremos un poquito más adelante fue de los generales de los oficiales conservadores que mandaron los pelotones de ejecución en aquel 11 de abril de 1859 en Tacobaya en los famosos mártires el personaje va a sobrevivir unos días más pero a finales de 1859 oh sorpresa va a ser derrotado y sorprendido por el general liberal Antonio Carvajal Carvajal que tiene una fama de chacal de más no poder no hablaremos de él pondremos otros casos pero Carvajal no se anda con medias tintas la venganza va a ser cruel porque están conscientes de que este personaje tuvo que ver con las matanzas de civiles de estudiantes de médicos aquel 19 de diciembre pero Carvajal no se contentó con matar a Antonio Daza y Huelles va a profanar el cadáver lo van a lanzar le van a cortar los testículos en un modo de humillación de su cuerpo ya ni ni el respeto por los cadáveres de sus enemigos van a existir para este momento claro sería un error decir que todos los oficiales van a ser fusilados no 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 sobre todo a mediados de 1859 y 1860 la situación va a cambiar muchos de los oficiales que van a caer prisioneros van a salvar la vida en primer lugar por el rango que ostentan el segundo por los vínculos de amistad y de emparentesco que tienen con sus contrapartes ¿no? ¿qué quiero decir? por ejemplo el caso muy sonado del general José Justo Álvarez que va a ser hecho prisionero se le va a amputar una pierna que no pierden combate sino por descuido de un soldado que se le cae la pistola y le dan el pie y le tienen que amputar para que no se le cangre nada va a ser hecho prisionero y no solo eso va a recibir atenciones del propio don Miguel Miramón y le van a perdonar la vida no lo van a fusilar a inicios de 1860 yo creo que va a tener un carácter más humano al menos dentro de la oficialidad la guerra ¿por qué razón? recordemos que después de la batalla de Loma Alta José López Uraga le va a perdonar la vida al general Rómulo Díaz de la Vega antiguo expresidente de la República Mexicana más adelante Uraga va a caer prisionero en Guadalajara y también se le va a perdonar la vida quizá los casos más importantes que yo considero de este perdón se van a dar en diciembre de 1860 cuando el día 9 van a ser hechos prisioneros en Toluca el general Felipe Berriozábal Benito Gómez Farías y Santos de Goyado es decir vacas sagradas militares de mucho peso del ejército liberal van a salvar la vida por varias razones Márquez va a insistir en que se le fusilen el acto pero estamos hablando de otro personaje de otras características como don Leonardo Márquez sin embargo por ellos van a interceder la población de Toluca Toluca Felipe Berriozábal había sido gobernador de esta entidad había formado parte del ayuntamiento en 1857 tenía cierto prestigio y carisma en aquella población pero en realidad el que de alguna manera va a decidir el futuro de estos personajes va a ser don Miguel Miramón que considera que el derramamiento de sangre para esta fecha es prácticamente inútil de alguna manera busca una conciliación claro también está viendo que la guerra está a punto de acabar y no pretende exacerbar los ánimos y cuando sabe que está muy cerca a su derrota porque no cuenta con recursos económicos ni con los hombres suficientes para hacer frente al ejército de González Ortega que viene marchando sobre la ciudad de México ahora bien en este contexto de guerra civil van a ser muchos los personajes que van a sobresalir por los crímenes por los excesos que van a cometer yo quiero hablar únicamente en este momento de dos personajes uno es el coronel liberal de origen jalisciense Antonio Rojas y el otro del célebre general conservador don Leonardo Márquez ambos de muy pocos gratos recuerdos dentro de la historiografía mexicana para el caso de Antonio Rojas antes de incorporarse a la guerra de reforma a la causa liberal tenía una fama de bandido el personaje bandido como muchos de los oficiales que van a engrosar las filas de los liberales y de los conservadores no es el único y siempre se va a caracterizar por los excesos que va a tener en las poblaciones sin embargo una vez que estalla la guerra de reforma se va a incorporar con el bando liberal y va a operar constantemente en el estado de Jalisco en Michoacán en Colima y Zacatecas me parece es el escenario de don Antonio Rojas si bien sus crímenes van a ser muy famosos uno de los más conocidos de los muchos que mencionaremos ahorita fue el que perpetuó el 30 de octubre de 1858 cuando asesinó en Guadalajara al general José María Blancarte y al abogado Felipe Rodríguez Blancarte se había acogido a la capitulación de Santos de Goyado Blancarte no estaba sobre las armas Blancarte estaba acostado en su cama cuando llegó Rojas a asesinarle con su célebre frase de no cambiamos el pescuezo por indulgencia llamándole cobarde prácticamente al general Blancarte días más tarde el propio Antonio Rojas va a asesinar al juez de Letras de Colima y a otros vecinos de la ciudad acuchilladas así nada más para no gastar bala nos habla de la violencia estos hechos de Rojas evidentemente van a ser censurados por el gobierno liberal y de hecho va a llegar una hora en directa de Veracruz a don Santos de Goyado diciéndole que dé de baja del ejército que destituya a Antonio Rojas como en efecto va a ser don Santos de Goyado Rojas va a quedar fuera de la ley y va a conseguir va a continuar haciendo correrías por estos estados que mencioné sin embargo el castigo impuesto por el gobierno liberal a Rojas va a durar muy poco ¿por qué? porque apenas seis meses más tarde en abril de 1859 de Goyado derogó dicho decreto y rehabilitó a Rojas mencionando que sus conocimientos como coronel eran necesarios e indispensables en las actuales circunstancias no solo eso también le restituyó los empleos y honores de Goyado va a ser cuestionado por esta orden tanto por liberales como por conservadores ¿cómo es posible que admitas a gente de esta calaña dentro de tus filas sin embargo debemos ponernos en el contexto y en las necesidades que tenía de Goyado era preferible tener a Rojas de su bando de su lado que tener que destacar tropas tropas que puede ocupar para combatir al enemigo que estar persiguiendo a Rojas en segunda era preferible que regresara al bando liberal y no que y no que se fuera a incorporar más adelante a las fuerzas conservadoras aquí tenemos una fotografía del coronel Antonio Rojas y así como que cara de buenos amigos no tiene no se ve así prefiero no se le enojar al señor o siquiera verlo a los ojos porque me puede hacer me puede robar el alma con la mirada este este señor ¿no? bien ya con la venia del gobierno liberal Rojas como venía siendo desde tiempo atrás continuó haciendo todas las correrías saqueando asesinando matando en distintas poblaciones de Zacatecas Jalisco y Michoacán van a ser tres las que yo quiero mencionar en este momento por ejemplo en enero de 1860 tomó la población de Teúl en el estado de Zacatecas en donde fusiló a ciento de los ciento sesenta de las personas que cayeron prisioneras todos ellos militares días más tarde en el rancho del Tequesquite fusiló al caporal mandó matar dos soldados a dos señoras no conforme con eso mandó que fueran colgados de los árboles como escarmiento a los a los demás habitantes y por último en mayo de 1860 muy cerca de Tepic derrotó una guarnición del ejército conservador fusilando a 22 de los oficiales aquí es interesante ver mencionan las fuentes que el general José Calatayud jefe de los conservadores prefirió suicidarse antes que caer en manos de Antonio Rojas dicen que miedo no anda el burro Calatayud conocía la fama de Rojas sabía que si caía en sus manos iba a ser sometido a torturas mejor me quito yo de la vida antes de caer en manos de don Antonio en fin Rojas continuaría siendo de sus fechorías durante la guerra de reforma a la intervención francesa y vendría a morir en 1865 durante el segundo imperio defendiendo la causa republicana ahora bien dentro del partido conservador don Leonardo Márquez es sin duda el ícono de sanguinario que dejó la historiografía es recordado principalmente por los asesinatos cometidos en Tacubaya en abril de 1859 y los crímenes de don Leandro Valle y Melchoro Campo en 1861 pero quiero ahondar por qué por qué mata o asesina a la gente en Tacubaya es mi idea en marzo de 1859 don Leonardo Márquez se encontraba en Guadalajara como jefe del primer ejército conservador y en esa fecha va a recibir una carta del gobernador del distrito federal Antonio Corona en donde le exigía marchar a la brevedad a la Ciudad de México pues en ese momento estaba siendo sitiada por el ejército liberal comandado por Santos de Goyado efectivamente don Leonardo Márquez va a salir de Guadalajara y va a llegar a la Ciudad de México el 7 de abril de 1859 de inmediato se va a poner en contacto con Antonio Corona y van a elaborar un plan bueno eso que van a elaborar es un decir porque el que lo va a elaborar por sus capacidades militares va a ser Leonardo Márquez para enfrentar a los liberales el 11 de enero efectivamente sale para Tacubaya y va a lograr derrotar a su guarnición los hechos que siguieron esta acción son de todos conocidos los asesinatos de médicos paisanos civiles estudiantes de minería que se habían presentado en Tacubaya para prestar sus servicios al gobierno al gobierno conservador al gobierno liberal perdón estos hechos los asesinatos la prensa va a jugar un papel importante la liberal en Veracruz y los agentes constitucionalistas que están aquí en la Ciudad de México escondidos van a jugar también su guerra propagandística van a decir que llenaron de luto a la capital que fueron muy tristes y que fueron prácticamente innecesarios por ejemplo don Francisco Zarco mencionó la población entera está afligida e indignada las personas más indiferentes a la política están horrorizadas y decían la ruina de la reacción en fin entre los asesinados entre los asesinados en aquellos días figuraron los estudiantes de medicina Juan Juan Díaz Covarrubias y José María Sánchez así como licenciado Manuel Mateos no obstante hay indicios de que estos personajes el primero y el tercero eran agentes del gobierno constitucional que desde meses atrás raguaban o estaban dentro de las conspiraciones para desestabilizar al gobierno conservador tanto de Félix Zuluaga en un primer momento y posteriormente de don Miguel Miramón no debemos descartar entonces que sus muertes tuvieran un trasfondo político hay aquí por ejemplo unas imágenes de Manuel Mateos y Díaz Covarrubias Ignacio Manuel Altamirano que en aquella pluma tan bonita que tenía escribió ay ¿quién habría dicho pocos días antes al ver pasar por las calles que ese joven Juan Díaz Covarrubias estudiante soñador y apacible e inofensivo y amable que iba a ser sacrificado como un terrible malhechor por una soldadesca estúpida allí los vimos nosotros los cadáveres despedazados como lo estaban por las balas Mateos tenía deshecho el cráneo y saltando el ojo derecho Díaz Covarrubias destrozado también el cráneo y un ojo y parte de la mejilla y echa triza su mano ¿por qué razón? porque una vez fusilados estos personajes los cuerpos van a ser vejados van a ser rematados a lanzadas aculatados en la cabeza por los soldados por los soldados conservadores aquí unas representaciones un poco románticas de aquellos de aquella jornada del 11 y 12 de abril de 1859 ahora bien sin justificar los asesinatos insisto Díaz Covarrubias y Manuel Mateos muertos ese día desde meses atrás se reunían en distintos domicilios con connotados personajes jóvenes todos muy ellos como Manuel Altamirano Pantaleón Tubar Vicente Rivapalacio y Florencio Mués del Castillo para conspirar en contra del gobierno conservador de hecho estos personajes Mateos y Díaz Covarrubias fueron señalados como promotores de las revueltas estudiantiles del mes de julio de 1858 en el colegio de Letrán en el colegio de Medicina y en el colegio de Minería ¿no? eso es un tema que se ha abordado poco pero es muy interesante ver el papel de la juventud de los estudiantes durante la guerra durante la guerra de Reforma Díaz Covarrubias refiere a las fuentes que salió pocos días antes de la llegada del ejército liberal para ponerse a sus órdenes y que de hecho trató de convencer a varios compañeros suyos del colegio de Medicina para marchar a Tacubaya en efecto muchos intentaron salir con él sin embargo era tan fuerte la vigilancia que había impuesto el gobierno conservador en Nazgaritas que solamente lo acompañó José María Sánchez los demás de plano no pudieron salir ¿no? hay un texto muy importante de Manuel Soriano en donde nos habla todos los diálogos todo lo que trataban de hacer para salir de la Ciudad de México y que jamás lograron bien una vez en Tacubaya Díaz Covarrubia se reunió con su compañero Manuel Mateos Manuel Mateos no tenía mucho que acabara de salir de la cárcel en la Ciudad de México en la que estuvo con la nota de reo político es decir conspiraba en contra del gobierno Manuel Mateos era considerado para este momento asesor militar del ejército liberal y con este grado o con este cargo se le encomendó proteger la retirada del ejército liberal el 11 de abril de 1859 cosa que no logró ambos fueron hechos prisioneros y fusilados es pertinente mencionar que no todas las personas que fueron asesinadas por Leonardo Márquez en Tacubaya que el 11 de abril fueron tomados con las armas evidentemente evidentemente no uno de ellos fue Agustín Jauregui quien fue sacado de su casa en la vía de Miscuac por denuncias infames y que y que pereció en el patíbulo dos de sus hermanos Pedro e Ignacio también estuvieron a punto de ser fusilados y de hecho por ejemplo en el caso de su hermano Agustín refiere que en las cetinas de la cárcel de Santiago Tlatelolco se les maltrataba psicológicamente diciéndoles que iban a ser los siguientes en morir y el que más insistía para que se matara a todos ellos era precisamente don Leonardo Don Leonardo Márquez don Leonardo Márquez él va a salvar la vida evidentemente y ah pero también una cosa muy interesante que estos asesinatos de Tacubaya si tuvieron un trasfondo político de hecho en su momento Miguel Miramón y Leonardo Márquez consideraron también fusilar algunos personajes conservadores al general José de la Parra al general Gregorio del Callejo que si bien eran conservadores eran más adeptos al general Félix Zuluaga que había sido depuesto en el mes de diciembre de 1858 también nos habla de la división que existía al interior del partido conservador que no era un partido homogéneo hay muchas facciones dentro del partido conservador durante la guerra de reforma los zuluaguistas los miramonistas los que van a estar con Robles Pesuela que aunque es un poquito más moderado no deja de ser conservador y el grupo santanista entonces nunca se ponían de acuerdo tampoco todos estos todos estos personajes bien los asesinatos insisto van a ser muy criticados muy muy criticados por la prensa de la época principalmente por los pasquines liberales clandestinos no así por el gobierno conservador el gobierno conservador jamás los negó los asesinatos no los podía negar evidentemente había muchos testigos si hubieran sido en la sierra Tarahumara en la sierra madre del sur posiblemente hubiera dicho no no es cierto no los matamos compruébenlo pero aquí los que sobraban eran testigos que presenciaron estos acontecimientos de hecho los va a justificar y va a decir fíjense nada más es que es culpa de los padres que no supieron cuidar bien a sus hijos y no supieron guiarlos en el camino de sus ideales ¿para qué los dejan salir prácticamente de las calles en aquellos días? así va a justificar prácticamente y de hecho el propio gobierno va a decir no no se les fusiló porque fueran médicos porque fueran civiles se les fusiló porque fueron encontrados abrazando la causa de degollado y atendiendo a sus tropas no importaba si estabas dentro del bando en el momento equivocado era motivo suficiente para que te pasaran por cuchillo Márquez Márquez lejos de recibir una censura por parte de Miguel Miramón ¿qué va a pasar? va a ser premiado la prensa la prensa la prensa lo va a alojear constantemente a Leonardo Márquez el propio Márquez así en un tono bastante sencillo y humilde va a decir pues yo fui el salvador de la capital y no solo eso se le va a hacer un desfile de recepción el 12 de abril por las principales calles de la Ciudad de México la cosa no va a parar ahí por parte los reconocimientos por parte del gobierno Miramón se van a ver reflejados dos días más tarde cuando por salvar a la Ciudad de México y por deshacerse de ciertos enemigos políticos le va a ser otorgado el grado de general de división si bien va a ser censurado por los si bien va a ser premiado por los conservadores los liberales le van a dar el mote o el sobrenombre que lo va a acompañar el resto de su vida el tigre de Tacobaya recordemos que Márquez jamás va a poder quitarse esa tacha lejos de eso a los pocos meses después lo va a reivindicar este sobrenombre cuando asesinan Melchor Ocampo y a don Leandro a don Leandro Valle Márquez también es de los pocos personajes que cometió un sinfín de atrocidades se entiende en el contexto de la guerra pero que va a morir en su cama de viejo no va a morir como otros de sus cuetáneos en combate fusilados va a morir bien tranquilo don Leonardo aquí por ejemplo con ¿cómo se llama? con con el cuerpo de Melchor Ocampo también va a atentar un poco porque mandó a que fuera colgado de un árbol como excarmiento para la población insisto el asesinato de Ocampo y de Leandro Valle se va a dar en un contexto en el que teoría la guerra civil de reforma ha terminado ya veremos como le va a ir a otros adeptos al gobierno conservador y quiero hablar ahora de otro personaje menos conocido que ellos que se llama Juan Lagarde que va a ser el jefe de la policía política o policía secreta del gobierno conservador durante la guerra de reforma la participación de Lagarde y su labor sin duda nos ayudan muchos a entender los mecanismos de control político y de vigilancia que va a implementar el gobierno conservador en la ciudad de México para acabar con sus enemigos políticos además nos permite ver todos los métodos un tanto crueles de tortura sanguinarios que implementó el jefe de la policía para hacer que sus enemigos hablaran si va a haber un personaje temido en la ciudad de México durante la guerra de reforma va a ser el rubio Lagarde va a ser lo que Antonio Rojas para Occidente prácticamente así lo podemos comparar Lagarde va a ser criticado por sus enemigos a más no poder lo van a mandar un tirano al servicio del gobierno de facto conservador lo van a catalogar por ejemplo aquí tenemos algunas citas de los que sufrieron sus maltratos durante esta guerra de reforma aquí lo importante ver es que Juan Lagarde tenía la luz verde la venia del gobierno para introducirse en donde fuera necesario para acabar con los enemigos políticos y quiero poner dos casos el primero es el del regidor José María Carvaleda quien va a ser su casa revisada va a ser cateada por la policía política de Juan Lagarde lo que va a ocasionar un conflicto muy grande entre la corporación municipal y el gobierno de Félix Zuluaga ¿por qué? porque van a decir ¿cómo es posible? Carvaleda es un funcionario público que sirve a la ciudad tiene ciertas potestades lo que ustedes están haciendo es violar además muchas de las garantías que el personaje puede tener como autoridad pero ¿por qué cateó la casa de José María Carvaleda? porque Carvaleda era medio hermano de agentes de los agentes liberales que operaban en la Ciudad de México entre ellos los hermanos Picasso de ahí que podamos entender pero no solo eso Lagarde también se va a dar el lujo si la situación así lo requería de incursionar en los edificios públicos meses más adelante por mayo de 1858 va a entrar en el ayuntamiento de la Ciudad de México para tomar prisionero a Vicente Riva Palacio acusado de ser agente del gobierno constitucional esta situación también va a crear un escándalo muy grande al interior de la corporación el presidente de entonces Arango y Escandón va a ir directamente a Palacio Nacional a quejarse con Félix Zuluaga por lo que acababa de hacer Juan Lagarde Juan Lagarde así en tono déspota pues yo solamente cumplo órdenes para lo que me pagan acabar con todos los enemigos políticos la labor de Lagarde en estos tres años de guerra va a ser tenaz va a ser muy fuerte va a lograr acabar con los enemigos políticos 1858 va a ser un año un año clave ¿por qué? porque va a tomar prisioneros a Juan José Váz que va a estar aquí en la Ciudad de México a Felipe Berrios Ábal a Benito Gómez Farías a Benito Quijano a Porfirio García de León a Pantaleón Tobar un sinfín un sinfín de personajes y por ejemplo aquí tengo algunas frases de sus enemigos políticos que son interesantes resaltar dicen ¿cuántas veces llegamos lloramos amargas lágrimas porque después de las zozobras y temores que nos traían Lagarde y sus esbirros que nos espiaban hasta la expresión de nuestra fisonomía Lagarde y sus esbirros se presentaban en los periódicos liberales destruyendo las prensas aprendiendo a los escritores atormentándonos y conduciéndonos a las más inmundas centinas en la cárcel de la acordada o de Santiago Lagarde menciona unas fuentes de la época muchas veces se va a sobreponer al propio ministerio primero de Zuluaga y posteriormente de Miguel Miramón y prácticamente tiene la autoridad para hacer lo que se le dé su gana al personaje va a fungir como guardaespaldas en un primer momento de Zuluaga posteriormente de don Miguel Miramón él va a ser el encargado de apresar a Félix Zuluaga en 1860 previo a que Miguel Miramón salga a campañas a la Ciudad de México Lagarde siempre se va a extralimitar basta de repente leer algunos de los testimonios de los que fungieron como presos políticos ya en la acordada ya en la clase del de Santiago ya en la diputación de todas las torturas que les implementaba ya me los imagino derratando las memorias prácticamente con lágrimas en los ojos por los abusos cometidos por este personaje de ahí que debemos entender que una vez que acabó la guerra de reforma una vez que el ejército liberal se dirige sobre la Ciudad de México una de las primeras personas que salga o que huya de ella va a ser precisamente Juan Lagarde sobre él pesan graves cargos los enemigos que tiene la Ciudad de México por todas las torturas que implementó son más de uno de hecho ya veremos un poquito más adelante si bien el gobierno va a dar cierta amnistía a algunos personajes Lagarde no va a quedar incluida dentro de ellas va a ser uno de los personajes a los que más se persiguió y jamás lo van a lograr agarrar a don Juanito Lagarde bien bien ahora ya para el final de la guerra recordemos que en agosto de 1860 también va a marcar un parteaguas González Ortega va a derrotar a Miguel Miramón en Silao a partir de entonces va a venir en declive la estrella militar de don Miguel Miramón y todo se va a consumar prácticamente en el mes de diciembre de 1860 cuando Miramón es derrotado por González Ortega en las lomas de San Miguel Calpulalpan el terror que tiene la ciudad de México es impresionante sus habitantes la población las autoridades el desasosiego que impera es tremendo ¿por qué? porque tienen miedo de que los liberales a los que no bajan de bárbaros o salvajes prácticamente puedan cometer ciertos abusos o ciertas vejaciones sobre la ciudad lo que se va a incrementar por las palabras que mencionó González Ortega después de la batalla de Silao que aquí leemos soldados en los campos de Silao habéis humillado al orgulloso reaccionario sus cadáveres quedarán insepultos murieron blasfemando del progreso y no son dignos de entrar en el sagrado recinto que la diosa libertad reserva a sus mártires soldados cayó el macabeo y su estrepitosa caída nos abre de par en par las puertas de la ciudad maldita marchemos en alas de la victoria y los muros de la orgullosa México se derrumbarán a nuestra presencia allí ricos y varitas y tesoros inventos en los templos todas estas riquezas me pertenecen y yo las distribuyo entre vosotros como la con la misma pureza que repartir las alhajas de la parroquia de Durango la de Zacatecas y la catedral de Durango pues estas palabras debieron atermovizar entre otras le va a mandar una carta a Rafael Cuellar el mismo González Ortega en donde dice saben que ustedes deben exigir a los hacendados del Valle de México que para tal fecha para tal día tengan reunidos tal cantidad de paja de alimentos para la tropa para los soldados aquel que se nega a contribuir con la causa liberal díganle que ya llegaremos Antonio Rojas y yo a la capital y entonces arreglaremos cuentas de un árbol de una cuerda pues imagínense González Ortega no era tan sanguinario como Antonio Rojas pero el nombre de Rojas se dejaba sentir su peso en la Ciudad de México para este momento yo creo que era un buen modo de atemorizar a los habitantes de la ciudad sabemos que las tropas liberales van a comenzar a llegar a la Ciudad de México desde el 24 de diciembre en la noche van a ser entradas graduales el 24, 25 el 1 de enero va a entrar González Ortega con parte del ejército y finalmente el día 11 fecha simbólica ¿por qué? porque fue el día de que Juárez salió de la capital tres años antes en enero de 1858 Juárez va nuevamente a retornar y restablecer el gobierno constitucional en la Ciudad de México el día 21 es decir 10 días después de su llegada a la ciudad va a comenzar a dictar varios decretos decretos muy interesantes desde mi punto de vista porque de alguna manera trata de que hay una conciliación de que no hay una persecución política en contra de los personajes que sirvieron al gobierno conservador la primera disposición que da el día 21 es que se levante el estado de guerra en todo el país en todas las poblaciones y dice que no será permitido que se persiga por sus ideas políticas aquellos personajes que durante los años de la guerra sirvieron durante la administración de Zuluaga la administración de Manuel Robles Pesuela que fue muy breve y la de don Miguel Miramón salvo ciertos personajes basta adivinar qué personajes no van a quedar exceptuados este Félix Zuluaga el propio Miguel Miramón Robles Pesuela Juan Lagarde Leonardo Márquez Tomás Mejía la crema innata del conservadurismo mexicano de los militares conservadores de este momento y dice Juárez otro de los personajes que tienen que ser llevados a juicio son aquellos que sirvieron como ministros de estado en estas tres administraciones ellos se les debe hacer un juicio puntual no tomaremos venganza ni responsabilidades políticas la ley será quien se encargará de ellos y por último también este va va a establecer una una como decirlo una se me fue la palabra amnistía en contra de muchos militares a los cuales se van a acoger muchos de ellos se van a presentar de manera voluntaria por ejemplo los hermanos Lagarde Luis y Javier Lagarde se van a presentar se va a presentar Francisco Casanova asesino de Guadalajara en su momento en fin un sinfín de personajes y con todos ellos se va a seguir una conducta de conciliación ya el derramamiento de sangre Juárez considera que es inútil para este para este momento todo ello a pesar de la presión que va a surgir o que van a tener de ciertos personajes de su ministerio ¿por qué? porque recordemos que uno de los de las personas que van a caer prisioneras en 1861 va a ser Isidro Díaz con cuño de Miramón y a que los liberales van a pedirle a Juárez constantemente que lo fusilen debes fusilarlo para poner un excarmiento a aquellos oficiales conservadores que se vieron a la reacción están a punto de fusilarlo se cree por lo que menciona Concepción Lombardo de Miramón en sus memorias que Leandro Valle intercedió ante el presidente Juárez para que se le perdonara la vida efectivamente se le va a perdonar la vida pero muchos liberales no van a ver con buenos ojos que el gobierno haya sido conciliador con los antiguos enemigos políticos decir que la guerra de reforma acaba en enero de 1861 sin duda es un error la guerra va a quedar soterrada muchos personajes van a quedar sobre las armas uno de ellos es el ya mencionado don Leonardo Márquez que va a continuar a tomar sus correrías como muchos otros personajes de la época el propio Juan Lagarde Tomás Mejía José María Cobos Félix Zuluaga que fue el medio gris en fin no va a quedar soterrada pero va a haber dos crímenes muy importantes para este momento el primero el de Melchor Ocampo y posteriormente el de Leandro Valle considerados como uno de los próceres de la reforma esta situación va a exacerbar las pasiones políticas que está viviendo el país Juárez va a declarar fuera de la ley a todos los que intervenieron en estos asesinatos sin embargo para finales del propio año de 1851 el contexto va a cambiar la amenaza de la intervención francesa va a ser que Juárez dicte una ley de amnistía pero ¿quién van a quedar fuera de ella? los personajes que ya hemos mencionado todos aquellos que conformaron la legión sagrada durante 1861 estas tropas que mencionan las fuentes que se vestían con túnica blanca y una cruz roja en el pecho resaltando la religión y fueros la paz en México no se logra ya consolidar como se verá hasta 1867 y bueno ya para terminar y redondear un poco podemos ver a través de esta charla como la violencia estuvo presente durante estos tres años como esta violencia muchas veces fue difícil controlarla por los oficiales y como muchas veces esta violencia fue permitida también condenada algunas veces por los gobiernos que se asumieron como legítimos la permitieron como una necesidad para consolidarse y la permitieron para lograr la estabilidad del país y poder asentar y asentar su administración de mi parte sería todo y muchas gracias esperamos sus preguntas por favor no duden en dejarlas en los comentarios de Facebook o YouTube daremos unos minutos para lograr muchas gracias muchas gracias gracias Gustavo Elguera Salas muchas felicidades la conferencia de Manuel una pregunta en el norte con los casos de Vidalro y Sasua alguna vez tuvieron represalias ante el gobierno por sus actos no, en realidad no las propias represalias vinieron de las primas fuerzas fronterizas por ejemplo, Sasua va a morir a manos de una facción del propio ejército liberal, del ejército fronterizo, de las fuerzas de Silvestre Arranberry, de esta división que se va a dar entre los neoloneses hacia el año de 1860 Vidalro tenía mucho poder en el norte mucho, mucho poder, entonces era muy difícil de que se le pudieran hacer algunas represalias las represalias evidentemente se las va a guardar el gobierno de Juárez en 1867 cuando lo manda a fusilar precisamente aquí en la Plaza Narcosis Miscalco, Santo Domingo pero ahí va a acabar Vidalro pero no Gustavo, no, no que yo sepa, no hay ninguna represalias en contra de Santiago Vidalro Gabriel Valdés Maestro, buenas tardes muy padre conferencia felicidades una pregunta, para encontrar información sobre Gregorio del Callejo ¿cómo se debe de proceder? dado que es un personaje olvidado estimado Gabo bueno, te hablo de tú porque te conozco Gabo de Gregorio del Callejo hay mucha información en realidad si quieres ya después lo platicamos un poquito más a fondo él fue gobernador del Estado de México durante un breve periodo durante la guerra de reforma Gregorio del Callejo está entre azul y buenas noches es más apegado, insisto, a la administración de Félix Zuluaga él va a defender la administración de Zuluaga en Toluca después del plan de Navidad y del plan de Ayotla lo importante sería revisar sus hojas de servicio que te pueden aportar mucho igual meto un gol ¿no? meto un gol contigo Gabo pero este la tenis de maestría lo abordo un poquito cuando trabajo en la administración conservadora en el Estado de México menciono parte de su de su algunos datos biográficos y cómo fue su administración su breve administración en 1858 gracias Gabo Raúl García no existían los códigos de guerra o algo así en ese entonces sí y no como mencioné son códigos no escritos en realidad no es más bien de camaradería de tratos de cordialidad hay ley de conspiradores efectivamente no pero la ley de conspiradores muchas veces tampoco aplican o aplican únicamente para los para los soldados de o los oficiales de bajo rango es muy raro que un oficial un general un oficial de alto rango se ha llevado a juicio desde mi punto de vista no lo he encontrado en realidad pero los códigos como tal son de palabra prácticamente y comentaba con un amigo hace rato que es muy diferente la guerra de secesión norteamericana donde existía mucho respeto por la vía de los oficiales que caían prisioneros aquí en México un oficial prisionero enemigo que cae pues vamos a darle cuello para acabar pronto con la guerra comentario Cristian David Hernández Flores interesante estudio de la violencia y la sanguinaria muerte dentro de un conflicto que dividió y ensombreció la humanidad del país pregunta Alejandro Morales ¿podría repetir el nombre de los médicos que asesinaron? es que son varios es Juan Díaz Covarrubias José María Sánchez y el de Afonso Portugal y el de Afonso Portugal es un caso muy interesante porque aparte es sobrino creo que del obispo de Michoacán y aparte es sobrino de ay se me fue el nombre del ministro de guerra en este momento del gobierno conservador Severo del Castillo se cree que Severo del Castillo va a renunciar al ministerio de guerra por el asesinato de su sobrino en Tacubaya y fueron otros muchos soldados o médicos que se mencionan van a ser fusilados no tengo ahorita el nombre de todos pero si uno revisa las memorias del coronel Pedro Valdés otros testimonios de la época podemos encontrar el nombre de algunos de ellos Dinora Palma saludos Dinora saludos Alex sabe de alguna presencia femenina en estas contiendas hubo participación de alguna mujer militar de alguna mujer no Dinora como tal participación en el campo de batalla no encontrado sin embargo lo que sí he encontrado un poquito son mujeres conspiradoras en la Ciudad de México y dentro de esta lucha de esta guerra civil las conspiraciones van a estar latentes durante los tres años de guerra van a ser varios los círculos liberales que van a estar conspirando en la Ciudad de México nunca se van a poner de acuerdo pues ninguno de sus planes o conspiraciones van a llegar a cabo sin embargo recuerdo a la esposa de Juan José Váz que va a ser una de las que conserva o mantiene uno de los círculos más importantes de conspiración y se me fue el nombre te lo debo te lo debo completamente pero es uno de los casos que sé que va a estar metida en la política y aparte más allá del plago militar también van a tener una presencia importante en julio de 1859 cuando van a ser dadas a conocer las leyes de reforma en la Ciudad de México cerca de 500 mujeres aquí de la ciudad van a emitir una carta al gobierno van a emitir una carta quejándose o protestando contra estas leyes de reforma claro las que escriben esta carta son mujeres vinculadas con los grupos de poder con las zonas esposas de los ministros de estado las esposas de los principales jefes militares las esposas de los principales políticos pero sin duda su participación a través de una carta de protesta que también es una postura política nos deja ver mucho de lo que pensaban las mujeres Cristian David Hernández Flores profesor Emanuel muchas felicidades por su trabajo y le agradezco sus puntos de vista que me pueden ayudar a entender la parte sanguinaria de esta guerra civil anexando un poco a la visión militar del país con respecto a la violencia suscitada durante el conflicto algunos oficiales consistieron o fueron sobrelimitados a la violencia generada por parte de sus soldados durante la guerra de reforma no que yo sepa Cristian no que yo sepa puede que sí no he encontrado casos en relación a lo que tú mencionas sería cuestión de revisar en la prensa en algunas partes militares pero no he encontrado nada al respecto Gus Blus Agus buenas felicidades doctor por su excelente conferencia entre los actos de violencia del periodo estaba en el secuestro de religiosos ¿a qué podría debirse esto? yo creo que la respuesta es un poco fácil en primera los religiosos sabemos que tienen dinero cuando los secuestran a quienes les piden el rescate es a la población ¿por qué? por el peso moral que tienen los sacerdotes en las poblaciones la gente hace lo imposible para juntar el dinero para rescatar a su corita para que no lo vayan a fusilar los liberales los liberales sabían a quién secuestrar sacerdotes y comerciantes que es donde podían obtener recursos evidentemente Christian David Hernández Flores y otra cuestión los desertores también aportaron a aumentar la criminalidad y las gavillas después de la guerra civil pues mira los desertores por lo general se retiraban a su casa muchos de ellos lo que menos que ya no está en la guerra pero efectivamente otro sector sin un modo de vida claro sin ingresos de recursos efectivamente se van a dedicar prácticamente a la criminalidad a las gavillas hacen de esta guerra de esta violencia su modo de vida pues es fácil y sobre bandolerismo sobre gavillas en este periodo se ha escrito mucho se ha escrito mucho David Lara Flores podría mencionar algunas de esas mujeres conspiradoras como mencionaba una de las más importantes es la esposa de Félix de Juan José Vázquez ahorita se me fue el nombre lo tenía aquí en la punta de la lengua es la única que yo recuerdo la única que maneja un círculo de conspiradores en la Ciudad de México en el año de 1860 fuera de ella en realidad no tengo el nombre de otra mujer conspiradora que debieron existir evidentemente debieron existir pero recordemos que son de carácter furtivo estas conspiraciones y pocas veces se conoce el nombre de las personas que las conformaron los que yo he podido investigar los 6, 7 grupos de conspiradores es a través de las correspondencias de los personajes de la época no se mencionan casi mujeres pero estoy seguro que debieron existir más para llevar mensajes no se sospechaba tanto de ellas y creo que ya no no hay más pues eso sería todo muchísimas gracias doctor por acompañarnos muchísimas gracias a todos los que nos siguen a través de las redes sociales los esperamos la próxima semana en punto de las 5 de la tarde gracias gracias gracias